Un desenlace escalofriante. Al final, la chilindrina y el chavo descubrieron que el fantasma de don Ramón no era el responsable de las muertes. En realidad, era el espíritu vengativo de doña Florinda, quien, consumida por la ira y el rencor por la muerte de su esposo, había utilizado poderes oscuros para eliminar a los demás habitantes de la vecindad. En un enfrentamiento final, la chilindrina y el chavo lograron exorcizar al fantasma de doña Florinda, liberando a la vecindad de su maldición. Sin embargo, la alegría de la victoria se vio empañada por la profunda tristeza que los embargaba. La vecindad del chavo del ocho nunca volvería a ser la misma, marcada para siempre por la tragedia y el terror que vivieron bajo la sombra del fantasma de don Ramón. El legado de don Ramón. A pesar de los horrores que vivieron, la vecindad nunca olvidó a don Ramón. Su recuerdo vivía en sus corazones y su espíritu bondadoso parecía flotar entre ellos, recordándoles la importancia de la amistad, la compasión y el perdón. La vecindad del chavo del ocho se convirtió en un lugar donde se honraba la memoria de don Ramón, un lugar donde la alegría y la risa siempre encontrarían un lugar, incluso entre las sombras del pasado.